¿Has probado ya el chat GPT? Es muy probable que en las últimas semanas te hayan hecho esta pregunta más de una vez. Y es que este chatbot que responde a nuestras preguntas usando inteligencia artificial se ha convertido en la aplicación de internet con el crecimiento más rápido de la historia. 100 millones de usuarios activos en apenas dos meses desde su lanzamiento a finales de 2022. Su masiva popularidad ha despertado el debate sobre el impacto que ya está teniendo la inteligencia artificial y sobre todo, ¿cuál puede llegar a tener en el futuro? Porque los avances en este ámbito van tan rápido que ya hay inteligencias artificiales capaces de producir textos e imágenes indistinguibles del trabajo humano. Y este fenómeno también supone una revolución para los recursos humanos. Según un informe del banco de inversión Goldman Sachs de finales de marzo, la IA podría reemplazar a un cuarto de todos los empleos realizados hoy por humanos, aunque también creará más productividad y nuevos trabajos. Pero mientras las máquinas aprenden a toda velocidad, los expertos identifican tres etapas del desarrollo de la inteligencia artificial y dicen que estamos apenas en la primera. ¿Cuáles son esas fases? De eso te hablamos en este vídeo. La primera etapa es la que estamos viviendo actualmente y se conoce como la inteligencia artificial estrecha o ANI por sus siglas en inglés. Se llama así porque se enfoca en una sola tarea, realizando un trabajo repetitivo dentro de un rango predefinido por sus creadores y generalmente se entrena utilizando un conjunto de datos, por ejemplo, de internet. Estos sistemas pueden igualar e incluso superar la inteligencia humana, aunque solo en esa área específica porque no pueden realizar otras tareas. Es por eso que también se la conoce como la inteligencia artificial débil. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los programas de ajedrez que usan la IA. Son capaces de derrotar incluso al campeón mundial de esa disciplina, pero no pueden hacer nada más. Los sistemas de inteligencia artificial estrecha están presentes en nuestra vida mucho más de lo que te puedas imaginar. Por ejemplo, los smartphones están llenos de aplicaciones que usan esta tecnología, desde los mapas que llevan GPS para ubicarte o los programas de música y videos que conocen tus gustos y te hacen recomendaciones. También los asistentes virtuales como Siri y Alexa o hasta el propio buscador de Google con el que quizás has encontrado este video. Los sistemas ANI también aparecen en la manufactura de muchos productos en el mundo financiero e incluso en algunos hospitales para realizar diagnósticos. Incluso sistemas más sofisticados como los vehículos autónomos o el popular ChatGPT del que hemos hablado antes son formas de ANI ya que no pueden operar fuera del rango predefinido por sus programadores y no pueden tomar decisiones por su cuenta. Pero algunos expertos creen que los sistemas como ChatGPT que están programados para aprender automáticamente podrían pasar a la siguiente etapa. Esta segunda categoría se conoce como Inteligencia Artificial General o AGI por sus siglas en inglés. Se alcanza cuando una máquina logra adquirir las capacidades cognitivas de un ser humano, es decir, cuando es capaz de llevar a cabo cualquier tarea intelectual que realiza una persona. Por eso, si la primera etapa se conocía como la IA débil, esta segunda es la IA fuerte y algunos expertos creen que estamos ya al borde de llegar a esta etapa. Por eso, en marzo de 2023, más de mil expertos en tecnología pidieron en una carta a las empresas de inteligencia artificial que dejaran de entrenar durante al menos seis meses a aquellos programas más poderosos que la versión más reciente de ChatGPT. Entre estos expertos estaban el cofundador de Apple, Steve Wozniak, o el dueño de Tesla, SpaceX o Twitter, Elon Musk. Para ellos, los sistemas de IA que compiten con la inteligencia humana podrían plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad y piden que los gobiernos pongan regulaciones. Una idea que defendió el propio director general de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, ante el Congreso de Estados Unidos. Pero el gran temor no es únicamente que la inteligencia artificial logre igualar a la humana, sino que vaya más allá. Los científicos informáticos creen que una vez alcancemos la segunda fase tardaremos muy poco en llegar a la tercera, la superinteligencia artificial, o ASI por sus siglas en inglés. Y como te estarás imaginando ya, en esta fase la inteligencia artificial habrá superado a la humana. Según Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford y experto en IA, la superinteligencia consiste en un intelecto que es mucho más inteligente que los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos, incluida la creatividad científica, la sabiduría general y las habilidades sociales. ¿Y por qué creen los expertos que pasaríamos muy rápido de la segunda a la tercera categoría? Así lo explica el experto de inteligencia artificial Carlos Ignacio Gutiérrez. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado y hay que ser extremadamente proactivos en cuanto a su gobernabilidad. ¿Por qué? La limitante entre los humanos es qué tan escalable es nuestra inteligencia. Para ser un ingeniero necesito estudiar muchísimo, para ser un enfermero o para ser una abogada, se requiere muchísimo tiempo. El tema con la inteligencia artificial generalizada es que es escalable de inmediato. Algo que comparte Geoffrey Hinton, el llamado padrino de la inteligencia artificial. En una entrevista con la BBC aseguró que, aunque las máquinas aún no son más inteligentes que nosotros, pronto podrían serlo. Por eso, el debate que se abre ahora es ¿La llegada de la superinteligencia sería beneficiosa o perjudicial para la humanidad? Hay quienes creen que podría ayudarnos a superar nuestras barreras biológicas y resolver grandes desafíos de la humanidad. Como el investigador de IA en Google, Ray Kurzweil, que llegó a predecir en 2015 que para 2030 los humanos lograremos alcanzar la inmortalidad, gracias a nanorobots que actuarán dentro de nuestro cuerpo. Pero otros consideran que es una amenaza para nuestra existencia, como el difunto físico británico Stephen Hawking, que ya advirtió sobre el peligro para la raza humana en 2014. Muchos de los expertos reconocen que la IA tiene un enorme potencial, pero consideran que el ritmo de desarrollo actual, sin regulaciones y límites claros, es preocupante. Imagínate en un futuro donde un ente sepa, tenga tanta información sobre cada persona en el planeta y sobre sus hábitos, que nos podría controlar de una manera que no nos daríamos cuenta. O sea, el peor, el peor, el peor escenario no es que sean guerras en donde sean balas, que sean los humanos contra los robots. El peor ejemplo es que no nos demos cuenta que estamos siendo manipulados porque estamos compartiendo un planeta con un ente que es mucho más inteligente que nosotros. Imagínate un vecino que sea mucho más inteligente, mucho más productivo y sabe hacer cosas que nunca podríamos hacer nosotros. Por eso el desafío que se plantean los expertos y que les dejamos a ustedes es qué podemos hacer ahora para evitar que en el futuro las máquinas mucho más inteligentes que nosotros tomen el control. Bueno, esperamos que nuestro vídeo te haya servido para entender bien cuál es el impacto actual de la inteligencia artificial y sobre todo cuál podría llegar a tener en el futuro. Ahora sí, déjanos en los comentarios qué te ha parecido nuestro vídeo, déjanos un like si es que te ha gustado y como siempre, si es que aún no lo has hecho, suscríbete aquí en nuestro canal en YouTube. Nos vemos en la próxima. Chao.